Un sabroso curtido salvadoreño, aquí tenemos un repollo grande, tenemos una cebolla para picarla, tenemos tres pepinos y tenemos tres zanahorias para picarla. El repollo ya rallado, como pueden ver, estamos rallándolo para hacer ese sabroso curtido salvadoreño, que nos va a servir para las pupusas, para los antojitos, para la yuca frita, para pastelitos, como pueden ver, aquí le estamos rallando el repollo. Nuevamente le vamos a rallar las zanahorias. Listo, como hay bastante repollo, le vamos a rallar tres zanahorias pequeñas.